visitar al sacerdote de mi pueblo que era íntimo amigo mío le dije mire yo quiero que te conteste una cosilla para la vida en la mano ellos sabían cuánta cosita porque es que nosotros aquí adoramos los ídolos que están ahí y no no aquí no se adora eso y que qué ahí todo el que entra le mete 20 besos a san antonio secretario a esos son los ignorantes me dijo yo dije porque son ignorantes porque no les enseña la verdad son ignorantes por culpa suya que supone que los enseña y usted nunca me ha enseñado a mí que le metió más de 100 besos a ese muñeco ahí a la mano sea jesús sé que lo que no podía hablar pero yo vi la ira que tenía y le abrí la biblia católica y lo que dice aquí no te harás imagen ni escultura alguna de lo que hay en el cielo ni en la tierra no te postra la gente ella ni de rendida culto ni lo que dice ahí porque nosotros hacemos eso si dice que eres un dios celoso si dice que los idólatas no entran en los cielos y aquel hombre agarró la biblia me la arrebató de las manos la tiró por el aire y la vida cayó en una mesa y rebotó con una pelota eso de todas maneras es un libro me dijo yo fui agarré mi libia y le dije dios lo bendiga salí andando jamás volví esa fue la despedida dios lo usó para sacarme de aquella religión después lloraba por el señor sálvalo a él que lo usaste poderosamente para librarme a mí de la idolatría gracias por ese caballero bendito sea nombre de dios ahí fue que salí me metí una iglesia evangélica en campo y los hermanos empezaron a ayudarme empezaron a enseñarme y jesús y jesús y jesús no había algún nombre entonces un nombre jesús y yo leyendo la biblia y que dice la biblia de eso juan capítulo 14 verso 6 que esto dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí uno nada no en capítulo 10 verso 9 dijo yo soy la puerta quien por mí entrare será salvo gloria sabió según yo fui leyendo pero es que yo estaba ciego amén el diablo ha puesto una venda en los ojos de la humanidad para que no vean la verdad de dios en esta noche usted está aquí amigo porque dios ha traído porque esa venda que esta noche va a ser quitada se la van a arrancar como me arrancaron a mí para que usted vea que solamente hay un salvador cristo jesús un redentor cristo jesús uno que murió en la cruz cristo jesús uno que derramó sangre que limpió el pecado cristo jesús nada más hay gloria su nombre esa fue la enfermedad peor de la cual dios me sanó la idolatría porque la faringitis y la artritis hubieran podido enviar al sepulcro pero la idolatría me iba a enviar al infierno sea un pecado para condenación las otras enfermedades son para muerte física y dios me sanó de la enfermedad física pero me sanó de la enfermedad del alma bendito sea el señor jesús ya en la iglesia evangélica yo fui aprendiendo la biblia y estudiando más la biblia y ahí fue que dios me sanó en pocos días de la enfermedad y empezó a mover por las iglesias hasta que prediqué la primera campaña siete días más muerto del miedo que otra cosa pero gloria dios con el señor conmigo sea bendito en nombre de dios